Muy bien, nos encontramos nada menos y nada más con el señor Javier Gutiérrez, que nos invitamos gerente general, sería el título en español musical, con el gobierno de Arizona. Estamos en pleno mes de la herencia hispana y también nos encontramos en lo que es nuestra partida de la temporada de Corrientes de Arizona. ¿Qué tan importante es para Corrientes el acercarse a la dignidad hispana, que es grande, el mundo es mucho que puede parecer extraño para muchos, pero sin antes de las conocimientos. Muy emocionante y muy importante esta comunidad. Lo que estamos haciendo hoy es no solamente para tener la herencia hispana, pero también para celebrar, empezar la temporada, celebrando esta comunidad cada día. Nosotros, yo soy mexicano-americano, nacido en Guadalajara, el dueño Alex Guerrero, cubano-americano, su familia viviendo aquí en Arizona, la comunidad latina es tan importante para no solamente el estado de Arizona, el país de los Estados Unidos, pero para nosotros como un esfuerzo que estamos haciendo a dar la bienvenida a todos los latinos, diciéndoles ahí que quizás nunca han ido a un partido de hockey o no conocen mucho del deporte, pero lo que estamos haciendo es abriendo la puerta, extendiendo la mano, diciéndoles a todos los latinos que ellos son parte de lo que estamos haciendo, una parte muy importante. Queremos atraer a todos los latinos a que sean fanáticos de los coyotes, solamente, no solamente por lo que están viendo en el hielo, pero también lo que estamos haciendo con la mercancía, el contenido, todo lo que estamos haciendo para que ellos se sientan parte de nuestra casa. Hemos visto por parte de NHL un esfuerzo en los últimos años por acercarse a la comunidad hispana. Ya hemos visto un poquito lo que han hecho en Miami, por ahí también en Tampa, un poco también en Sharks, en San José, pero Arizona es uno de esos lugares, por ejemplo, raros, porque por lo regular, bueno, en el área de Phoenix no cae nieve, bueno, tenemos que irnos aplastas o algo así, pero también tratar de revertir algo que también nos sucede en otros deportes en Arizona profesionales, en donde, bueno, vemos buenas entradas, pero resulta que el 70% es de gente que viene a apoyar al equipo contrario. ¿Y cómo poder revertir ahora y aprovechando ahora que van a estar en una nueva casa? Sí, vamos a estar en Tempe, ahí cerca de la Universidad de ASU. Les queremos dar las gracias a ASU para darnos la oportunidad de estar allí. Ellos van a tener una nueva arena, el Mullet Arena, como se dice. Y para nosotros, esto es el esfuerzo que queremos hacer con el juventud, pensando con las familias. Si piensas que el juventud de Arizona del año del 8 a 13, son muchos latinos. Más que 3 del 5 de la juventud en esos años son latinos. Y para nosotros el esfuerzo es no solamente hoy, pero para el futuro. No queremos también, no solamente invitarnos a un partido, no más vendernos unos boletos. Queremos ser parte de su vida. Queremos tener el impacto a cambiar esta comunidad, a ser líderes en esta comunidad. Para nosotros, eso es lo que estamos haciendo. Usando el poder de deportes, usando la voz que tenemos como un equipo, y diciendo eso como un lugar latino. Ustedes son importantes. Son el poder económico de esta comunidad, y nosotros queremos ser parte de su vida. Muy bien, han hecho algunas ayudas con chicanos portugados. Hay muchos, hay muchos, hay muchos partnership que hemos tenido. Chicos por la causa, tenemos mucho esfuerzo con la juventud en las escuelas. No solamente enseñando a patinar en hielo, pero también con el reading. Tenemos un STEM program en casi más de 60 escuelas. Y también tenemos una partnership con Univision. Tenemos un partido al mes, en español, en el radio de Univision aquí. Y estamos haciendo cosas con empresas, cosas con escuelas, cosas con socios de las empresas, y también con todos los partners de Univision y el radio. Muy bien. ¿La temporada inicia? Sí, inicia el 13 de octubre, pero el primer partido aquí en ASG va a ser el 28 de octubre. Los invitamos a todos. El Precision, ¿no? Sí. El Precision va a empezar en una semana. Y el 28 es el primer juego como local de Arizona. Pues bien, amigos, esta es mi invitación por parte del equipo de Toyota de Arizona para que sigan este deporte, el cual es muy apasionante. Boki sobre hielo, el cual, pues, países escandinavos, países europeos, América del Norte, Estados Unidos. Pero que se unan a esta pasión, la cual, pues, es bastante bueno. Sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.